SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de si amanece, nos vamos aquí en la cadena SER Bueno, hay quien es mucho más tolerante al frío, a la bajada de las temperaturas Como por ejemplo este último amigo al que hemos saludado en ruta hacia el norte Dice, aquí pasando Somosierra, me parece que nos ha dicho, ¿no? Dice, hombre, fresquito, fresquito, no más, fresquito pero bien Y ya está, Luis Mi Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gente Buenos días, ¿tú eres de frío o no? No No, no, nada, nada Yo me pongo la chaqueta aquello gorda, si la temperatura baja de 2 graditos, 3 graditos Si no, pues con una sudadera voy tirando, ¿eh? Vale, vale, o sea que me ha respondido al revés de lo que yo Te he preguntado si eres de frío, es decir, que te gusta el frío o tal Me dices no Y después, ya por tu explicación, has hecho bien, has hecho bien en concretar Porque por tu explicación, el TT nos estaba despistando, ¿eh? No, se cachondea de nosotros a base de bien Claro, a lo mejor es porque tú has oído que hemos empezado hablando también Estas cosas, ¿eh? Conversación de ascensor, el arranque sobre las 4 Y aquí el TT que nos decías que aquí Luis me tiene en la fototeca, en el móvil Que solo llevas fotografías de esas que envía a la gente a los espacios del tiempo de la tele Nos ha dicho, ¿eh? El TT Sí, sí Es así, es así Sí, tengo fotos de ese tipo, lo que pasa es que ya hace tiempo que no las envío a las teles Ya, no, pero que solo Tú llegaste, tú eras también grupi Llegaste a enviar fotos de estas del tiempo Es decir, salía Luis Miguel Pérez desde Rubí, Barcelona, os ha enviado Sí, tuve el tiempo de cuando vivía en Barcelona, cuando vivía en Verdun Sí Y entonces sí que salía mucho Luis Miguel Pérez de Barcelona Ah, era ese Si le pides a Luis Miguel una foto caliente, te manda una foto del sol Eso es, eso es Bueno, Adriana Morelos, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Edgarita también ya ha saludado Parte del equipo en Barcelona con David Muñoz David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Y Laurita Martínez hoy libraba ¿Laura Martínez? No, libraba, libraba, porque Sí, 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 hizo pocas vacaciones Le quedaba un día suelto por ahí, estaba librando Y el que, mira que le hemos dicho Pero tómate algún día más de fiesta Edgarita dice, no, 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 a mí esto Estoy notando que además hoy vienes juguetón, Edgar Que tienes, tienes cara Se te ha puesto cara de, ganas de gravófono, vamos Sí, sí, te juro que iba a poner en el guión lo de que hoy estamos disfrutones Pero sabía que te iba a dar rabia esa expresión y digo voy a cortarme Bueno, pues no, no, no Esas de las que acepto, tolero Como Luis Miguel Frío, sí Yo disfrutón está bien Ahora se me dice, eres disfrutón, sí o sí El sí o sí te lo guardas ¿Y ser disfrutón es bien? El es bien te lo guardas también Déjame el disfrutón solo, va Vale, pues con el tema disfrutón, el mood disfrutón Mood disfrutón, mood disfrutón Mood, mood No, no, ya, ya, ya Soy de generación Z, yo Ya, ya, ya Entonces, mood disfrutón Eso, disfrutón Vale, vale Por favor Bueno, que esto es muy gordor ¿Qué te estás señalando? Vaya fin de más fructífero Es que voy a empezar con un pingüinazo Pingüinazo, pingüinazo Pero pingüinazo de campeonato Con lo que nos gusta a nosotros Madre mía, pero grandísimo Grandísimo Ya sabes, una noticia que se repite en diferentes lugares Y que da que pensar si es trola, ¿vale? Si está cocinado un poco Ya, pero ¿y qué noticia? ¿Qué pingüinazo tenemos por ahí? Pues ya sabes, el pingüinazo más grande para estas fechas Y le eso lo pedimos a la policía local de San Vicente de Raspeich Dos jóvenes encapuchados han robado el niño Jesús del Belén de San Vicente de Raspeich en Alicante Y piden 2.000 euros a la policía local para devolver la figura Esto no te suena ya de 100.000 lugares más O sea, siempre dos jóvenes piden dinero a la policía local Sí, y que además dicen No, es que nos lo llevamos porque no nos fiamos de la policía local Nos fiamos, sí Y seguir más lejos en Bárbara del Valles creo que fue el año pasado, ¿no? Sí, eso es Pero esos pedían 10.000 euros 10.000 eurazos En este caso cambian, además del lugar cambian el dinero, ¿vale? Además, siempre coincido una cosa Que, como decías, lo hacen por una reivindicación Y también lo han hecho en Nourense, en Benimaclet, que es la semana pasada, en San Sebastián De noche, deprisa Y con miedo de ser cazados inflavantes Los jóvenes también graban el momento en el que se llevan la figura del niño Jesús del Pesebre Parece que lo meten en el maletero de un coche en el que huyen Al niño Jesús Piden un rescate El argumento poco serio Porque no cuidan bien al niño Jesús Que no cuidan bien No cuidan bien al niño Bueno, a ver, compañeros Era poco serio, pero reincidente O sea, es lo que hace también, dota a esta noticia De tener más característica de pingüinazo Sí, además Yo es que ya sabes que soy a veces un poquillo mal pensado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy imaginando al alcalde del pueblo diciéndole al número 2 Venga, cógete dos pasamontañas Que esta noche vamos a hacer lo del TikTok Que el pueblo tiene que salir por la tele Incluso diciendo que nos van a reconocer Que va, ya pondremos la voz de Pitufo en el vídeo Escúchame una cosa Que no paguen ni un euro Contra los secuestradores Tolerancia cero 2.000 euros dicen Con esos restauro yo el altar Que los tengo hechos unos zorros Se compra otra figura del niño Jesús En el chino y apañado Bueno, mejor comprar dos o tres Para tener de repuesto por si vuelven a las andadas Ay, Dios mío Que van a volver Dios mío, Dios mío Que van a volver a las andadas Oye, Roberto Porque hayan pasado ya dos semanas No tenemos que dejar de hablar del EGM Hombre Además no fue bien No, no, no Espera, espera, espera un momento Yo creo que ya es incluso excesivo El ratito del mismo día que estamos El mismo día de la publicación El ratito, los ratazos que estamos hablando del estudio Ya me parece excesivo Ahora ya dos semanas más tarde Quita, quita, quita Bueno, pero es que además No todos los días te dicen que tienes 500.000 oyentes Como fue nuestro caso Es que, a ver, Edgarita Sí Eh, Garitas Que no tenemos 500.000 Hombre, ¿cómo que no? No, no Tenemos muchos Porque 127.000 son muchos, muchísimos Pero 500.000 no tantos, ¿no? Bueno, según Matías Prats, sí La gala en directo de esta gran final de La Voz Fue el líder y lo más visto de la noche Con casi un 18% de la audiencia Y casi 10... No, tanto no Pero 5 millones de espectadores únicos Haberte tirado al pisto, hombre, Matías Que a ti te lo perdonamos Ya que estaba, hombre Ya lo tenías hecho Ya está A mí me dice Matías Prats Que son 10 y me lo como Pues claro Y ya está Y si son un 18 me da igual Pero él me lo dice y me lo como Pero me dice No son 10 millones Son 5 Pero son personas únicas ¿Vale? Son únicas maravillosas Eso que significa, ¿no? Ollentes Son seguidores únicos Usuarios únicos Maravillosos Que el de al lado no vale nada Quiero decir Bueno, son únicos Maravillosos Como lo es También el periodista Carlos Hidalgo Que nos ha alertado de que Ramoncín Ha hecho un Edgar Ah, sí, se ha hecho un Edgar ¿En qué sentido? Hay dos Edgar Uno es el de meter la pata Ya No, el bueno, el bueno El bueno que ya sabes que yo expliqué Que sin querer la vida me ha llevado a conocer A gente no muy accesible a todo el mundo Como puede ser Woody Allen o Robe de Extremo Duro O sea, en ese espectro te mueves, ¿no? De Woody Allen a Robe No, yo conocía Ya lo he contado aquí Ciene y ciene de veces Que te encontraste a Woody Allen En la puerta de la radio Y que te dijo aquello Oh, amigo Sí, yo dije hola Woody Y él me dijo hola amigo Ya Pero como no te has gustado tanto Lo de Extremo Duro Que sé que lo estuviste contando aquí Un día que estuvo Adriana Al frente del programa Cuenta, cuenta, cuenta Da detalles Pues eso Que cuando era niño Vinieron unos chavales Con pinta rara Para un niño de los noventa ¿Vale? A buscar a mi tía A casa de mi abuela Sí Para tomarse unas cervezas Y disfrutar de la vida Y yo dije Hay unos señores en la puerta Con mala pinta Así lo dijiste tú ya Se lo dije a mi tía Gracie Uff Qué reichos eras de pequeño, tío Claro, yo era un niño Yo solo Yo que sé Yo veía gente rara Hay unos señores en la puerta Con mala pinta Eso es Y me dijo Tú para ser de Rubira Mucursi, ¿no? Es verdad que yo había visto gente Con bastante peor pinta Pero no sé Como había los cinco ahí Pero muy mala pinta O sea, tú Después de lo que habías visto Ahí en la plaza Muy mala pinta Tenía que tener esa gente Para describirlos así Para destacar eso, ¿no? Y lo peor es que yo iba Con pantalones de pana, claro Porque era un chiquillo de los noventa A mí la mala pinta Era el roquero Ya, ya, ya Y claro Yo le dije Tiene muy mala pinta Y mi tía me dijo Pues son los del grupo Extremo duro Son famosos Y viven aquí en Rubí Y claro Yo no eché cuenta En ese momento No le diste tú Pero pues La verdad es que Suena un poquito a cuento Nadie se lo creía Bueno, eso pensó Adriana Y todos los de aquí del programa Hasta que los oyentes Encontraron que sí En efecto Habían vivido en esos años En Rubí Y grabaron un disco y todo Aquí en Rubí Ah, y en tu casa no No Y ponía Ditty Fett en Rubí En uno de los discos Lo sé Pues nada Que ahora Ahora eso es hacer un Edgar Y Ramoncín Lo ha hecho aún más gordo ¿Con quién? Con Freddie Mercury Venían, entraban Ellos estaban en el estudio 3 Y yo en el número 1 Y una de las veces Que entró Pues nos encontramos En la máquina De las chocolatinas Yo estaba cogiendo Un chocolate de esos Que tienen miel Y entonces dijo ¿Está bueno? Digo, sí, está muy bueno Le di el mío No, no, toma Le dije, no, no Freddie Mercury probaba Del mismo chocolate Que tomaba yo Bueno, se ha escuchado ahí De fondo, probó de su chocolate Ya, ya, ya También no sé qué buscaban ahí Sí, sí, sí Como le gusta alardear a Ramón Yo era íntimo de Freddie Pero no lo voy cantando A los cuatro vientos Ya De hecho Él me hizo los arreglos De Don Diablo ¿Ah, sí? Aunque Freddie Quería que la llamara Mr. Devil Otro día os contaré Cómo conocí A Michael Jackson Muy bien, Miguel Oye, pero que lo mío es de verdad Sí, sí, sí Y lo de Miguel también Y lo de Ramón, claro Oye, al que no tengo gusto de conocer Y tú sí, Roberto Es a Iker Jiménez Hombre Pues claro Sí, hemos explicado Que había sido colaborador aquí Antes de Milenio 3 Empezó aquí en Si amanecenos Vamos, sí, sí, sí Pues yo soy muy fan Yo soy muy fan En todo esto Aquí era Milenio 2, ¿no? En Si amanecenos Aquí era La noche de los misterios Claro, con Iker Jiménez Y esas cosas Bueno, pues que soy muy fan Sobre todo cuando hace teatrillos En el programa Porque ayer en Cuarto Milenio Hacia teatrillo Sí, ¿sabes eso? Que a veces una escenificación así Sí, sí, sí Para ponerte en situación Y lo hace muy bien Quería hablar de un conductor Al que se le aparecieron unos Omnis Mientras conducía hace 50 años Y lleva un coche igual al programa Y se curró la presentación Sentado en el asiento Con el colaborador de Copiloto Pura magia Lo ha conseguido José Antonio Bienvenido, compañero Hola, ¿qué tal Iker? Encantado Y qué menos Que traer yo aquí El vehículo El modelo exacto Donde don Cristóbal Muñoz Iba esa noche Que es legendaria Para la historia de los Omnis O del misterio En nuestro país Bueno, yo creo que esta noche Este 1500 Se va a convertir En una especie De máquina del tiempo En el DeLorean español Maravilloso Seat 1500 Con sus luces Atravesando la niebla De la televisión Y es Que en esas 48 horas De marzo del 74 No ocurre solo este caso Este sería como Pum La antesala El pistoletazo El pistoletazo Sí Fíjense ustedes Hemos pasado De la nave del misterio A la tartana del misterio Cuenta la leyenda Que mucha gente Vio Omnis A bordo del Seat 1500 Y que es muy difícil Hacer el amor En un 5.000 Coche mítico Donde los haya Por otra parte Sí Además Otra de las cosas Que me pirran De tu programa Cuarto Milenio Es cuando los famosos La mayoría cerca De que les hagan Un que fuede Hablan sobre Sus experiencias paranormales Ayer le tocó A la empresaria Mis y muchas cosas más Remedios Cervantes Pues mira Yo tenía 9 años Creo que eran 9 años Y en Málaga Hubo Hubo Un avistamiento De un De un ovni Yo tuve la oportunidad De verlo Por lo menos De ver con toda La pandilla De amigas Que tenía Algo que brillaba En el cielo Luego al día siguiente En prensa Salió Que era Un objeto No identificado Y siempre me he preguntado Por qué tenemos que pensar Que somos los únicos Que vamos a estar En este universo Inquietante Inquietante el testimonio De nuestra querida Remedios Como inquietante Era el caso De las Mises De los 80 Y los 90 ¿Por qué todas Acababan presentando Galas en televisión? Y lo más importante De todo ¿Qué pasó Con el certamen De Mises España? ¿Desapareció En el triángulo De las Bermudas? Muchas incógnitas Y pocas respuestas Amigo Edgar Ahora seguimos contigo Amigo Edgar Por cierto Alguien aquí en la sala Ha creído Tener algún avisamiento OVNI En algún momento Barceló Por ejemplo Tú Ángels Buenos días Buenos días Yo creo que no 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 digo que lo hayas tenido Que ha creído tener Porque yo ¿Tú sí? Sí Sábados por la tarde En los 70 Que se hablaba mucho De esto de los OVNIs Y entonces En la carretera Entre La carretera nacional Antigua De Sabadell A Barcelona A la altura De pasado Sardañola Más o menos Por Moncada Siempre veía Un objeto Que con Con el reflejo Del sol Era un OVNI Hasta que me di cuenta De que Era un faro No De que era Un cepelín Que anunciaba La apertura Del C más C Próximamente Allí ¿Cuánto tardaste En averiguarlo? Pues al tercer sábado Que pasé Y el sol Había caído Un poquito más Esa tarde Y vi Era un niño Era un cepelín Yo creo que no he visto Nunca nada de esto Eso me ha hecho pensar Cuánta gente No llegó a pasar El cuarto sábado Como yo Y esto lo da Como testimonio De que vi un OVNI De hecho lo está contando ahora Lo está contando Yo vi un OVNI Yo vi un OVNI En la antigua carretera nacional Exactamente Sí, sí, sí Antes de llegar Al giro para la derecha Del tanatorio con Sorola Ahí estaba Ahí estaba Había un OVNI Que lo ponían cada sábado Muy bien Roberto Muy bien ¿Algo más? Nada, nada Si quieres algún testimonio Así sobre cepelines Ya está, ya está ¿Qué tenéis entonces en serio? Pues a ver En serio que tenemos El resultado de las elecciones Del plebiscito de esta madrugada En Chile Sobre la constitución Ha salido que no A la constitución Redactada por la derecha Y la ultraderecha Se van a quedar Con la de Pinochet Han tenido que elegir Entre susto, muerte Y se han quedado con susto Estará Bob Pop Que trae atención Porque esto es interesante Un regalo para Amiguis invisibles Como él dice Por menos de 20 euros Lista de regalos Por menos de 20 euros Para Amiguis invisibles Julen Guerrero en la dupla Con Cabeleira Y Galderraguera Y después Pepe y Sergio El mito de hoy Es la improvisación Está sobrevalorada Sí Sí, ¿no? Sí Yo también lo pienso La mejor improvisación Es la que se curra Antes uno Y tal, tal La improvisación Porque te venden Cada bacala de improvisación Y no todo el mundo Sabe improvisar Qué bien lo hace Y dices Sí, pero ¿qué ha dicho? Ya, ya, ya Pues eso Tú, Edgarita Como profesional Del humorismo Y esas cosas A mí me gusta Toda esa gente Que dice Vamos a hacer un podcast Y les pregunto ¿De qué? Dice No sé Vamos a improvisar una hora Digo, vale, perfecto Te va a salir Te va a escuchar el tato Pues hay unos cuantos de estos Hay varios Hay unos cuantos de estos Venga Barceló No improvises No improvises mucho De hecho ahora me lo estoy preparando todo Ya lo sé Por eso venga Tienes mucha plancha Hasta luego A partir de las seis Os oímos aquí Hoy por hoy Oye, de Incógnitas Tenemos todavía Un capítulo más Sí, tenemos una más Que va relacionada Con Remedios Cervantes también Que es ¿Qué le sucedió En el programa? ¿Atrapa un millón? Inquetante, inquietante Inquetante Esa no Otra vez no, por favor No, sí Otra vez sí Sí, venga Otra vez sí Déjame un poquito Un poquito solo Un poquito Un poquito Que la gente ya no se acuerda Vamos a hacer recreación Eso es Vamos a hacer teatrillo Concursazo tremendo Con Carlos Sobera de presentador Era como ahora caigo Pero en vez de caer personas Caían fajazos de billetes ¿Vale? Un famoso ayuda a un concursante Y en este caso Pues le tocaba ayudar A la buena de Remedios Cervantes Por 5.000 euros preguntamos Diluido en agua ¿Cuál es un buen conductor de la electricidad? Diluido en agua Creo que es la sal Creo Estoy casi seguro que es la sal Yo también creo que es la sal ¿Hace o con oído? Vale, pues ya está Si los dos creéis que es la sal Pues nada Una animidad Y además Y nos lo llevamos crudico Claro, bien, ¿no? Parece lo más probable Pues nada Pues ya está Pero no, la cosa sigue Me suena más la sal Y no sé por qué No sé si es por el sodio Me suena más el sal No sé Me suena a mí más el azúcar Vaya, mira Ay, mamá Ay, mamá Que está empezando a cambiar de opinión Remedios Pero bueno Todo el mundo sabe Que la última palabra en ese programa La tenía el concursante anónimo ¿No? ¿Nos acordamos? Claro, claro Sí, sí, sí Así que como él dijo la sal Pues nada 500 pavacos a la saca A no ser que queden 3, 2, 1 segundo y... Es que no me suena el azúcar Vaya, vaya ayudita Remedios ¡El azúcar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La primera vez que he hecho esto Igual me voy a arrepentir Y le voy a tener que dar yo los 5.000 5.000, 5.000 No, 500 5.000 euros Estamos jugando ahí Madre mía Que la que le hizo al colega Faltando un segundo Cogió el dinero Y se lo apostó en el azúcar Sí, es tremendo escuchar al chico ¡No, no, no, no! Pero tarde, tarde Ya fuera de tiempo Ay, cuando estaba cambiando ¡Ay, el azúcar! Ya no tenía remedios Ya no tenía ni Cervantes Bueno, quedaba la opción De que haya acertado ella Y claro, encima Le hace el favor de su vida Porque si a lo mejor Él estaba equivocado Nada, y entonces ¿Qué pasa? Que toda la vida Podía recordar a Remedios Cervantes Por ayudarle Bueno, la iba a recordar Pase lo que pase Ha sido bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Qué disgusto más grande! ¿Sal o azúcar? ¡Ay, por Dios! ¿Cuál es un buen conductor de electricidad? ¡Ay, por favor! ¡Ay, la sal! ¡La sal! ¡Remedios Cervantes! ¡La sal! La cara del muchacho Era tremenda Luego es verdad Que volvió al programa Y se llevó 15.000 euros Que no está mal Pero molaría Que hubiese vuelto Y le ponen otra vez a Remedios Escucha que este fin de semana Hubo unión de fenómenos De máquinas De cracks ¿A qué te refieres con eso? De artistas Santiago Segura Visitó el programa de Bertín ¡Hombre! Y ya sabes que a veces Pues piden a la gente de la calle Que haga preguntas A los invitados Nada preparadas Esto sin redactor Que apunte La posibilidad de preguntas Lo que sea Nada, lo que sea Tú suelta Salen ahí Y cogen un micrófono El primero que salga Espontáneo 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 Me gustaría saber ¿Qué tipo de personaje Le darías a Bertín En una de tus películas? No está preparado ¿Eh? No No, sabemos que no Que no está preparado Pero lo que me interesa a mí Es la respuesta Yo Bertín Tú sabes que yo te tengo Echado el ojo Lo que no sé Si meterte en Torrente 6 O en Padre no hay más que 1.5 Porque me valdrías Para las dos En Padre Padre no hay más que 1.5 Yo te veo como Como un padre perfecto Como el padre El tipo que va a seguir Al colegio A buscar a sus hijos Que le hace todo bien Escúchame, Santiago Estás tardando en darme el papel Que a mí me da igual Torrente 6 Que Padre no hay más que 1.5 O en Bertinator 3 La rebelión de las correlativas Tú rebel... ¿Qué? Fenómeno ¿Qué pasa? Esa última no existe La película Esa de la rebelión O sea, no existe No existe De momento Tú déjame a mí Que estoy moviendo hilos Para encontrar un productor Con dos dedos de frente Esto va a ser un taquillazo fijo Un perfecto organismo Que viene del futuro Para seducir a las correlativas Y destruir todas las litrocerámicas del mundo Ahí está el trailer Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos lluvias, cuiviento En varias de las regiones El cielo estará nublado Y habrá nieve en las montañas ¡El azúcar! ¡El azúcar! Bueno, a ver, es lunes 18 de diciembre Por cierto que ya me fui yo a casa el jueves desorientado Pensando... Bueno, no, porque escuché primero en la radio que decían jueves Y digo, que no, que no puede ser Creo que dije como dos o tres veces que era miércoles Algún oyente me lo ha hecho saber a través del correo electrónico Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes, hoy es lunes Hoy es lunes 18 de diciembre Ya está, ya está, ¿no? Bueno, que vamos a hablar del efecto catabático enseguida Y nos cuentas qué es eso Pero hoy en el sudeste del país Algún chaparroncillo iniebla en los ríos del interior Y la meseta leonesa va a hacer lo que se llama técnicamente Una rasca de campeonato Del carajo, así de claro Del carajo, del carajo Porque, por ejemplo, hoy en muchas comarcas de Valladolid De Zamora, León, Valencia, Burgos Se va a pasar poco de los cero grados de máxima Por tanto, va a ser un día muy frío allí En la meseta de Castilla y León Y con alguna lluvia Esta mañana, sobre todo Alguna lluvia muy dispersa, la verdad En las pitiusas de Baleares En la costa de Alicante En la de Murcia Llegando hasta Almería aproximadamente Y la niebla bastante prieta Y que le va a costar disiparse En el Miño En el Sil Y en gran parte del Valle del Duero También esta mañana hay algunas nieblas Que se van prodigando O se irán prodigando Entre el Guadiana, el Tajo Y también el Ebro Las del Ebro y las del Tajo, por ejemplo Se acabarán disipando Y en Canarias todavía quedará bastante calima Allí es donde más va a subir la temperatura En el resto del país va a quedar un día Pues agradable esta tarde Pero no demasiado cálido Ahora mismo, de hecho, con bastante frío En Valencia hay tres grados bajo Cero Cero grados en Toledo O cinco en Tarragona Bueno, ya sabemos que tú eres un vicioso del frío Vamos, que al menos que no te importa Que tú con una rebequita Una camiseta Tampoco hace falta que sea termolactil Ni nada de eso Tú ya te sales a andar O en bicicleta O lo que sea Pero hace frío Por lo menos en los valles Y encima parece que hay Se producen como Hay como auténticas neveras Que pueden además Pueden hacer diferir muchísimo La temperatura Entre sitios Que en realidad están muy próximos Muy cercanos entre sí Sí, así es De hecho, existe ese fenómeno Que se llama catabático Ese es el catabático ¿El catabático qué es? No deja de ser Una corriente de viento Una corriente de aire, por tanto Que se crea entre un sitio Que está muy frío Y otro que está un poquito menos Menos enfriado Y eso sobre todo En los valles de los ríos Es donde se nota Y eso hace que Por ejemplo En localidades O en barrios de ciudades Que estén cerca a ríos Tengamos una temperatura Bastante más baja Y cuando digo Bastante más baja Son, pueden ser Fácilmente 5, 6, 8 grados De diferencia Respecto a la otra punta De la ciudad O del pueblo Donde no tengamos ese río Eso pasa mucho Se le llama también El efecto desagüe Porque es el aire frío Que hay en el interior del país Pues se mueve hacia la costa En las desembocaduras De los ríos Por ejemplo Eso pasa mucho Pues en el Llobregate En Barcelona Pasa en el Turia En el caso de Valencia Pasa en el río Guadalhorce En el caso de Málaga Eso si hablamos De sitios de costa Pero por ejemplo En sitios de interior Pues en los En los barrios Que estén cerca del Ebro En el caso de Zaragoza Por ejemplo O los barrios Que estén cerca del Manzanares En Madrid Pues tienen esas temperaturas Que a veces llegan a pasar De los 10 grados de diferencia Por ejemplo En el Manzanares Respecto Pues no sé La Plaza Mayor de Madrid Pues esos 10 grados de diferencia Eso es por eso Por ese efecto De que el aire frío Que pesa mucho Se mueve Hacia sitios más bajos Y por tanto Cerca de los ríos Se nota ese efecto Que se le llama así Catabático Ya Si si Fíjate que Hombre Tampoco es que Estemos muy familiarizados Con el término Es más Si me dices ahora En frío Que es eso de catabático Ni idea Pero yo lo hubiera relacionado Con la Antártida Puede ser Pues esa es muy buena pregunta Básicamente porque El efecto catabático en sí Eso no deja de ser Un fenómeno que se asocia A la Antártida Esto que os he dicho Que pasa en España O que pasa en cualquier sitio Con ese enfriamiento Que se mueve hacia sitios Un poco más cálidos Eso sería pues Ese efecto desagüe Pero Básicamente también podría ser Otro efecto catabático El catabático en sí Se da en la Antártida Y no deja de ser Un fenómeno Mucho Pero muchísimo Más extremo Es desde el interior De la Antártida Que tienen temperaturas De 60-70 grados Bajo cero Pues ese aire frío Lo que hace es Moverse hacia la costa De la Antártida Que también está helada Pero no tanto Y llega en forma De viento muy fuerte Los vientos catabáticos Son vientos antárticos Que pasan fácilmente De los 100-130 kilómetros Por hora Y con temperaturas De sensación Sensación térmica Por tanto Que pueden llegar A alcanzar los 100 grados Bajo cero En el caso de España Esos catabáticos No tendrán nunca Ese carácter Aunque sí que son Vientos muy fríos Como se están Demostrando estas mañanas ¿Has dicho 100 grados Bajo cero? O menos Porque se combinan Vientos de 100-120-140 Kilómetros por hora Con temperaturas Que pueden llegar Hasta los 40-45 Grados bajo cero Y la combinación De ambas Ahí tengo una pregunta Yo para hacer Si hace más frío Que se dice Menos o más Porque yo te digo 100 grados bajo cero Tú me dices O menos O menos O más frío O más frío O menos grados Menos menos grados Lógicamente Pues de 100-110 bajo cero Pero es más sensación De frío en este caso Más en negativo Más frío Ahí está Muy bien 100 grados No yo con 100 Ya me parece Me parece que hace fresquito Con 20 bajo cero Tampoco Yo me apaño Ya hace fresquito Luis Pérez Un abrazo muy fuerte Hasta mañana Muchas gracias amigo Hasta luego Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y media 4 y media en Canarias Turno del repaso a la prensa Y sus titulares Con Adriana Morelos En El País Leemos Los grupos Debaten cambios técnicos En la ley de amnistía La coalición de gobierno Y los grupos Que apoyaron la tramitación De la ley de amnistía En el Congreso Discuten retoques técnicos Para mejorar su redacción Y evitar que puedan Echar la trase Al Tribunal Constitucional O la justicia europea El Supremo Podrá llevar la amnistía A la Unión Europea Sin pasar por Conde Pumpido Este es el titular del Mundo Destaca este periódico La doctrina Fijada por el Constitucional En 2016 En caso de que los jueces Consideren que una ley Puede ser inconstitucional Esta doctrina Establece que se debe Plantear consulta Ante Europa Antes de recurrir A la Corte de Garantías 10.000 personas Se manifiestan Contra el pacto PSOE-Bildu En Pamplona Esta cifra La estima La delegación del gobierno Cuenta el país Se han concentrado Este domingo Para protestar Por la moción de censura Acordada entre PSOE y Bildu Contra la alcaldesa Cristina Ibarrola De UPN En el acto Convocado por la formación Regionalista Con el lema Pamplona no se vende Han estado los principales Dirigentes y líderes Históricos del partido Así como el presidente Del partido popular Alberto Núñez Fejo Lo que va a perder El partido socialista Es su dignidad Y su memoria Sería incapaz De darle a un partido político Que ha asesinado A mis compañeros La alcaldía De la capital De Navarra Protesta contra la entrega De Pamplona A Bildu Ese es el titular De ABC Y muestra una fotografía De la intervención De la alcaldesa Ibarrola Frente a un Fejo Escuchando en primera línea Pamplona sale a la calle Contra la traición Por sillón de Sánchez Es lo que encontramos En el mundo En Pamplona Donde también está La cuca Gamarra Secretaria general Del partido popular Que es entrevista De portada En la vanguardia De hoy Con estas declaraciones Sánchez Quiere una foto Con Fejo Para blanquear Otras En el país La desesperación De los gazatíes Ayer fueron asaltados Los camiones de ayuda Que entraron En la franja de Gaza Por el paso de Rafah Fronterizo con Egipto Sin esperar a que la ONU Repartiera sus productos Entre la población Israel descubre El mayor túnel Estratégico de jamás Este es titular De ABC El ejército israelí Ha descubierto dentro De la franja de Gaza Un túnel de 4 kilómetros De longitud Y 50 metros De profundidad Ubicado cerca Del cruce de Erez Cuenta este periódico Que fue una de las puertas De entrada De sus milicianos Para cometer el ataque Del 7 de octubre También del exterior Chile rechaza La constitución Redactada por las derechas Y lo hace con un 55% Del voto en contra Cuenta el país El presidente Gabriel Boric Logra frenar El nuevo texto Pero el proyecto De una nueva ley Fundamental Distinta a la de Pinochet Naufraga Y queda aparcado De forma indefinida Se trataba ya Del segundo intento Por redactar Una nueva carta magna Tras el contundente rechazo En septiembre de 2022 A un proyecto escrito Por una convención De mayoría progresista Leemos en el diario.es Y para la contraportada Este titular De La Vanguardia Descubre el Google Maps Del cine Este mapa Te muestra Qué películas O series Se han rodado En tu ciudad Mira, qué interesante Sí, podríamos definir A Cinemaper Como un Google Maps Del cine Y de las series Ya que esta web Te ofrece un mapa interactivo Que muestra Dónde se han rodado Algunas de las escenas De películas Y de series de éxito Como Spiderman O La Casa de Papel De momento La base de datos Está compuesta Por 804 ubicaciones Diferentes En todo el mundo Que se corresponden Con 334 películas Y series Pero esto crece Muy rápido Y cada semana Se añaden a este mapa 100 nuevas localizaciones Además Cada localización Está identificada Con un icono Pues de la franquicia La productora O la plataforma Que ha realizado la película Y si pulsas sobre él Se te abre una ventana Donde puedes ver Qué película es Dónde tuvo lugar el rodaje Y también una breve descripción De esa escena concreta Que se rodó En esa ubicación Mira, Edgarita Cuando esté el Google Si es que no está ya El Google Maps Pero de la música De los discos Pues Rubí Estremoduro Seguro que sale Pinchas en Rubí Bueno, por lo menos unos años Como mínimo Como mínimo Uno Como mínimo uno De Estremoduro Oye, en la actualidad deportiva El Real Madrid es líder Provisional de momento De la Liga Tras ganar al Villarreal 4-1 Sí, marcó Rodrigo Brahim Modric Y el de siempre Sabes quién es, ¿no? Sí, Bellingham Bellingham, ¿no? Bellingham Pero bueno Eso casi ni fue noticia Porque de nuevo Una lesión grave En esta ocasión David Alaba Ya han confirmado Que es una rotura De ligamento cruzado Otra más Es una pena Obviamente Estamos muy tristes Nunca me ha pasado De tener tres cruzados En cuatro meses Es algo Increíble Pero Lo que tiene que hacer El equipo Es lo que ha hecho Con todas las lesiones Que hemos tenido Hemos aguantado Ha dicho tres Así que los otros dos Que la sufrieron Recordemos que son Courtois y Militao Jugadores importantes También del Madrid Y nada Que le deseamos Una pronta recuperación Claro, a todos Pues una pena Lo de Alaba ¿Usted qué le llama? ¿David también o David? Yo le llamaba David Pero hasta Llevo como un par de semanas Que todo el mundo dice David Por eso digo Hay dos corrientes Hay quien le llama Alaba Y hay quien le llama Alaba Por eso Sí Bueno, como David Alaba David Alaba Pero bueno Yo con lo que me quedo Es con que tenemos Al mejor delantero Centro del mundo Jude Bellingham Pero que Bellingham No es delantero Coño, pues es pichichi De la liga con 13 goles Eso sí Cierto Hoy el PSG Bueno, ayer El PSG empató Con la castaña del Lille Gracias a un error de Asensio Jódete Mbappé ¿Cómo? Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala fortuna Qué cosas del fútbol Además del Madrid Y Villarreal Se disputaron Tres partidos más Sí, el empate a uno Entre las Palmas Y el Cádiz Y un durísimo Almería-Mallorca Pero de verdad Lo recomiendo Que acabó Cero a cero Y por supuesto Mezampentero Como buen amante Del fútbol champán Y otro empate a cero Entre la Real Sociedad Del Betis Que este sí que estuvo Estuvo más animado Partido que sirvió Para homenajear A Hitor Zabaleta Hinchada de la Real Asesinado Justo hace 25 años Y el partido Como te decía Fue muy disputado Vamos a escuchar Al entrenador del Betis Pellegrini Sí, absolutamente justo Yo creo que Tuvimos el quizás Hasta más ocasiones Y más clara A pesar que la Real Sociedad También lo tuvo Un partido disputado De igual a igual Cualquiera lo pudo haber ganado El marcador del empate Quizás es justo El cero a cero Yo creo que no refleja Lo que fue Sí el partido De ninguno de los dos equipos Y por qué decíamos Que el Real Madrid Es líder provisional Porque hoy juega el Girona Que era líder Hasta el partido del Madrid Juega en casa Contra el Alavés Y si gana Volverá a ponerse otra vez En la cabeza Claro En solitario En solitario Ahí estará Y ojo cuidado Que con una victoria Dejaría al Atlético A 10 puntos Es verdad que tiene Un partido menos Y al Barça a 9 A un Barça Que empató el sábado En el campo del Valencia Y que dio una mejor versión Al final cuando perdonas tanto Pues pasan estas cosas Creo que hemos merecido Sí, claro La victoria Hemos estado muy bien En el juego Hemos hecho todo Para ganar el partido Las ocasiones son muy claras Como para no ganar el partido Hoy creo que regalamos Dos puntos Si tenemos que enfocar en algo Es otra vez la efectividad Son ocasiones clarísimas Desde mi punto de vista No podemos perdonar Este tipo de ocasiones Nos tenemos que exigir mucho más Y mejorar Hay que mejorar Bueno, bueno Yo me quedo con que hemos sido mejores Y que fallamos Más que una escopeta de feria Bueno, creo que falta poco Para que ganemos un partido Lo presiento Sí Aunque claro El próximo partido Es contra el Almería en Montjuic Y es un equipo que aprieta mucho Vienen con la necesidad De los tres puntos Claro Sí, sí, sí Aún no han ganado Bueno, por eso es que Estadísticamente como no han ganado Pues ahora a lo mejor les toca Oye, en segunda división Los de arriba siguen sin sacar Los partidos adelante Sí, es muy loco esto Llevan cuatro o cinco partidos El Leganés sigue líder Pero empató Parece que no quieran La cabeza de la tabla No quieren No quieren Ganan solo el de abajo Bueno, el Racing de Ferrol Sí que está haciendo su trabajo Y está también ya arriba Con 34 puntos Pero el Eibar Perdió contra el Colista Que ya no lo es El Alcorcón Y el Español Hizo el ridículo en Andorra Una vez más Y bueno A pesar de que algunos Se dieran un tuto en coche Para que le dieran un baño A su equipo Algunos como tú, ¿no? Que no sé por qué me da Que tú fuiste uno de ellos Porque hablas ahí Un poco de resquemor Un poco de resquemor Como unos mierdones Sí, pero compró mantequilla Y... Ah, bueno Y tabaco ¿Te trajiste tabaco? Eso sí, en Toblerone Me llevé los tres puntos En Toblerone Pero madre mía Me como unos partidazes Roberto Otro menío Mayinga No, no, no No trajiste tabaco Yo recuerdo En un concurso que tenía en la radio Había una pregunta Que era ¿Isla famosa por su tabaco? Como respondieron Andorra Oye, que debería replantearte esto De seguir así al español Y de... Esto es como meterte a la secta Esa de trascendencia total Es muy difícil Diccionario de... Cuidado Vale, vale Pues vamos a aprender un poquito Eva Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días A ver Hoy vamos a... Diccionario Z Pero vamos a hablar de adornos navideños Sí Esto no es vocabulario Z Esto nos estás colando aquí Como un partido del español a Edgarita Nos estás metiendo aquí un poco de la barra Es la mayoría de Mallorca A ver, podría deciros que no Aunque un poquito sí Pero es que las redes me respaldan Porque mi red social favorita de confianza Que es TikTok, ¿no? Como todo el mundo sabe Sí Pues me han salido muchos vídeos de decoración y sus significados Así que como ya se puede tener la casa decorada Sin parecer una loca de la Navidad Es la excusa perfecta para saber cuáles son los adornos Que no pueden faltar en nuestro árbol de Navidad Estas son las cinco cosas que no pueden faltar en tu árbol de Navidad Para que tu año 2024 sea un año bendecido De abundancia y de muy buena suerte Los regalos Estas decoraciones en forma de regalo simbolizan sorpresa y la buena suerte inesperada Las campanas Estos adornos son capaces de atraer dinero y buena suerte Pues su sonido es una invitación a las buenas vibras del universo Ya, la voz está así automatizada No sirve mucha concha A ver, esto no es vocabulario Lo sé, pero también tiene aquí su miga Sí, tiene su miga Sí, mira, de hecho ya tengo un bol y papel Porque la cosa se va a poner Auguro muy interesante Venga, tira Haces bien Porque hay algunos significados que nos intuyen La espiga Este adorno simboliza el trabajo, la prosperidad y la abundancia Por eso se recomienda que estés siempre presente en el arbolito Las llaves Las llaves representan el progreso y los deseos de abrir nuevos caminos en el año que está por empezar Los lazos Estos adornos representan la unión, la amistad y la familia Se lo han escrito mal, se lo han escrito mal Los lazos se lo han escrito a la voz Bueno A ver, he de decir que a la espiga yo siempre le he llamado piña Y los lazos yo no tengo muchos Pero bueno, lo que sí pongo son bolas Que dependiendo del color cambia el significado Ah, vale Que las bolas también tienen significado dependiendo del color Claro Hombre, pues claro A ver, mira Las bolitas rojas representan el amor y la generosidad Las verdes, la esperanza y la vida Las bolitas plateadas, agradecimiento Las doradas, riqueza y alabanza Las blancas, pureza y fe Y las azules, arrepentimiento Aunque todo esto tiene una historia detrás Claro En sus inicios, estas eran manzanas rojas que simbolizaban el pecado de Adán y Eva También se colocaban velas que simbolizaban la luz de Cristo Sin embargo, los problemas de hacer esto no se hicieron esperar Ya que las manzanas no duraban mucho tiempo y comenzaban a descomponerse En cuanto a las velas, estas podían provocar una tragedia Vale, vale, lo he pillado Cambiaron las manzanas por bolitas y las velas claramente son las luces Así es Y ya que estoy aprovecho para hacer un llamamiento Para que todos aquellos que no hayan puesto el árbol que lo hagan Porque es muy importante Armar el arbolito navideño es un ritual clásico que ha pasado de generación a generación Los adornos del arbolito son más que adornos Son amuletos que nos ayudan con la atracción de la buena suerte Y la prosperidad Y por eso no debes dejar de aprovechar la magia de esta época Para manifestar un nuevo año lleno de bendiciones ¿Qué forma de utilizar el verbo manifestar? O sea, para manifestar Que aquí en realidad hablan Cuando habláis de manifestar es de pedir Claro Ya No lo dices tan claro No, no, no Para mí no queda muy claro eso Que mucho hablar de todo eso Pero que todavía no has traído aquí ningún ritual Ningún manual, tutorial No sé a qué esperas Que estamos a punto de acabar el año Tendrás que venir aquí con alguno, ¿no? A ver, cada cosa a su tiempo, Roberto Porque los rituales para manifestar según qué cosas Hay que hacerlos bien y en su momento Porque si no puede dar la vuelta Y manifestar lo contrario Manifestar, pedir Sí, sí, manifestar Hay que tener mucho cuidado Y más ahora que estamos en Mercurio Retrogrado Vale Le voy a manifestar aquí a Adriana un graófono A ver qué trae Qué curioso esto, ¿eh? Venga, vamos ya con el segundo graófono Pero bueno, a ver, vale Pero esto hay que ponerlo en marcha Bien O sea, que le dé paso, yo qué sé Abel Caballero Abel Caballero mismo Y que finja que esta es la televisión de los años 90 Vídeo de la Convención Política de Santiago para toda Galicia ¡Adelante, vídeo! Menos cachondeo Que me trabé por la emoción Es poco probable, pero puede pasar Igual que se puede fundir uno de los les de Vigo ¡Adelante, Vigo! Digo, ¡adelante, vídeo! Venga, ahora sí, perfecto A ver, Pedro Sánchez estuvo con Abel Caballero en Santiago Y mira, ¿qué queréis que os diga? Que es que vas a Galicia y te vuelves poeta La política no es destruir, es construir La política no es un monólogo, es un diálogo La política es acordar Y no el berrinche permanente Por eso le pido al señor Feijói, al Partido Popular En este inicio, en este arranque de legislatura Que haya más acuerdos y menos insultos Más acuerdos y menos insultos Más amén, Australia La política no es un monólogo Aunque últimamente yo parezca un gran monologuista Menos insultos y más acuerdos Menos insultos y más acuerdos Menos samba y más trabajar Menos samba y maestra vallar Es que sonaba eso Es que sonaba eso, pero le ha quedado un poco antiguo Presidente, es hora del programa de Emilio Aragón Ni en vivo ni en directo Bueno, bien visto, se nota que eres una boomer en ciernes Sí, también es verdad Bueno, ¿cómo se refería Sánchez al arranque de legislatura? En plan, lo que te redundaré, Morena Un poco en la línea que marcaba unas horas antes José Luis Rodríguez Zapatero en Alcalá de Henares, en Madrid Bueno, feliz Navidad Es importante No, no Es que hay rumores Pero, no, este año también va a haber Navidad A pesar de que ocurrieron a Pedro Sánchez Sí, el 31 de diciembre, pues habrá un nuevo El 2024 y gobernará el Partido Socialista en España Esto es lo que no les gusta No arriesguen ni Feijón ni Ayuso, no Va a haber Navidad este año también Y además las calles van a estar repletas Como los hoteles y los restaurantes Vale, vale Este año va a haber Navidad Pedro Sánchez no es el Grinch Y además las calles van a estar petadas Porque la alegría de estas fechas es infinita Como el universo Claro Madre mía, qué monologuista se perdió para el Club de la Comedia Otro más Sí, uno o dos Con la Navidad ya en marcha Lo que le ofreció Pedro Sánchez a José Ramón Gómez Besteiro Fue un poco regalo de Reyes Yo voy a contar una anécdota Me va a reñir José Ramón Pero cuando estaba formando el Gobierno de España Yo le pedí venir al Gobierno de España como ministro Y bueno, siempre se pone uno Es una situación un poco tensa Porque claro, decirle no al presidente del Gobierno Quien sea, pues es complicado Decirme no a mí Imposible No, porque yo aspiro a ser el próximo presidente del Asunto de Galicia Vale, vale, vale A ver una cosa Decirle que no al presidente del Gobierno es complicado Eso lo tenemos que explotar más Lo hay que explotar bastante Salvo, salvo Que te lo encuentres en la cena de empresa Esta es una gallega en medio de su cena La verdad es que esta noche con todos mis compañeros está siendo increíble La verdad es que aquí bailamos, zorreamos, lo pasamos genial Me saco el anillo de casada Nada, nada, en la casa tranquilos En casa tranquilos todo Me saco el anillo de casada Zorreamos, zorreamos Escúchame, fenómena Cuidado con el anillo Que a mí una vez se me perdió y casi me da algo Aquí el secreto es ponerle un GPS para poder localizarlo Que igual quería decir perreamos Igual habría dicho zorreamos Sí, es el concepto más técnico ¿Lo decís así en Galicia o no? Eso se iba a decir Hala, para todos aquellos que decís que no Pues yo mismo un zorro con perra, ¿eh? Eso es verdad Pero vamos, que para todos esos que decís que no sabemos si subimos o bajamos Esta muchacha sabía exactamente dónde quería situarse Perfectamente En la cena de empresa, ¿eh? Sí, sí, sí De hecho, tenemos las declaraciones de su compañero de trabajo Que ya va siendo hora Eso es Esto de la cena de empresa lo pusieron en el último Más Vale Sábado El último Es el último, es el último porque se acaba definitivamente este programa Y no dijeron zorrear, pero se despidieron así Pues que felices navidades, felices fiestas, que lo paséis muy bien Y que no haya que hacer nada de lo del doctor Carballo, ¿vale? Que nos hemos divertido Nos hemos divertido Y seguiremos divirtiendo Hemos chochoneado un poco Nos hemos divertido bastante, la verdad es que sí Bueno, pues nada, ya está Total, volvamos con lo que estábamos Que Sánchez dijo más cosas en Galicia ¿Con quién hemos aprobado la reforma laboral? Y no estoy pasando mierdas ¿Con quién hicimos frente a la pandemia? Lo que nosotros hemos hecho Cosa que no hizo usted Es engañar a la gente ¿Con quién no hemos acordado? ¡Me la agarraste a la mano! Venga, y lo que no acabo de entender es ¿Qué le pasa a Juan del Val con el presidente del gobierno? No, a mí me cae mal Pero a mí Pedro Sánchez me cae mal ¿Pero por qué? Pero, pero... Pero, pero, pero... ¿Pero por qué? Pues me acaba de dar la mañana Y yo que pensaba que le caía bien a este señor amigo de Pablo Motos Y hater absolutamente de todo Juan del Val Para que veas que no te guardo rencor Te dedico esto Con todo mi amor Pero bueno A ver, bueno Puedo que me vaya quedando claro ¿Qué es lo que le pasa a Juan del Val? Pero él como ser humano Yo no le conozco personalmente Pero a través de lo que yo veo Que puede haber algo de prejuicio Pero no lo creo A mí es una persona que tiene cosas Que yo, que yo detesto en las personas Que es, claro, por ejemplo Es el victimismo Es llorica Es blandenguera Pero no, o sea, a ver Buen intento Juan del Val Vale, poner a caldo a Pedro Sánchez Pero ni roza al palo de Pérez Reverte Es un aventurero de la política Es un pistolero Es un asesino Es un tipo que no repara en nada Tiene como el jugador de ajedrez buenos Es instinto asesino del jugador de ajedrez No ha leído un libro en su vida Estoy seguro de eso Venga, va, otro intento Juan del Val Él es truquero Él es victimista Y luego hay una cosa Que a mí me desespera en un político Que es que no tiene ideología No pasa nada La explicación del socialismo La tiene Zapatero Y nos hicimos socialistas Porque ya que nuestros días están contados Queremos que nuestras vidas cuenten Y cuenten para algo Pues ya está Me flipa Zapatero Y más me flipa Cuando se pone en modo taza de Mr. Wonderful Se le nota enseguida Porque alarga Ah, sí, alarga hoy un poquito Sí, sí, sí Y ahora resulta que el país en sí mismo O sea, España como concepto Que necesita terapia O hacerse las uñas O algo para verse mejor Y coger confianza en sí mismo Este país que ha tenido una historia difícil Vives En el siglo XIX En el siglo XX Hasta que la democracia De este país Necesita quererse a sí mismo Reconocerse y valorarse Vale Como uno de los mejores países del mundo Ahí está Cierto Este país ha tenido una historia difícil Vale En el siglo XIX En el XX Pero, a ver, a ver Presidente Zapatero ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla ahora así? A mí no me pasa nada Son imaginaciones tuyas Estoy bien Está bien, está bien Vale Está bien Está bien Bueno, mientras Zapatero habla de Mindfulness Otra vez Fejo Fejo vuelve a otra época Porque esto es como si de repente Estuviéramos en el Salón de las Espadas De Isabel la Católica La primera factura Del pacto entre Otega y Sánchez Es entregar La ciudad de Pamplona a Bildu Entregar la ciudad, eh Qué lenguaje tan actual Creo que Fejo estaba dudando En decir esto O decir que Sánchez Se está pasando sirviendo coño Bueno, no, no De la política Mira, buen, buen, buen giro Para pasar de la política al amor Eso es Por cambiar un poco, ¿no? Sí, venga, venga El amor por una ciudad Y por la Navidad Y por una marca de ropa Que lleva nombre de ave Y no es un pato Pero se parece A ver, a ver si cantamos A ver, a ver Vale A ver, además de los niños cantores Que lo siento muchísimo Pero no los aguanto Resulta que en este anuncio Que compartió la presidenta Ayuso Se ven un poco las luces de Navidad Y mucho la marca de ropa Que llevan los niños En las sudaderas En los gorros Hasta en los uniformes del colegio Que está Twitter revolucionado, ¿eh? Entre eso Y que Iñogo Nieva ha hablado El marido de Tamara Os acordaréis Porque las cosas importantes Las tenemos que mirar en la agenda Pero retener en la memoria Las mierdas No nos libra a nadie Os acordaréis De que la semana pasada Salió una influencer A decir que Onieva Le daba likes a sus fotos Sí Pues tenemos las declaraciones Del maridísimo Gracias a una reportera De Socialité Que dice que Pues que intentaba Llegar con ella A través de Instagram Una aprovechada, quizá Gracias Quizá Gracias Vale, pues ya está También me gusta Cómo repicaron En el programa Fiesta Estas tremendas declaraciones De Onieva Tenemos la respuesta, ¿no? Pues vamos a empezar A ver Nosotros estamos bien Nosotros estamos a otra cosa Pues ya está Y con esto se hace En medio programa, ¿eh? Y no será porque este fin De no tenían chicha Los del corazón, ¿eh? Que Pilar, Rubio Y Sergio Ramos Va Pero, ¿hay crisis o no hay crisis? Juzgad vosotros mismos Lo que es la crisis de pareja Como crisis No hay Hay un pequeño distanciamiento Porque Pilar ha tenido Una bronca brutal Pero bronca brutal Bueno, ya varias broncas Con la familia de Sergio Hola Llega hasta este punto La bronca Hola Que cuando van Al parco Pilar No va la familia Y cuando va la familia No va Pilar Vale, o sea Lío en el caso En ese sentido Yo te diría Que más que crisis Hay una desaceleración Vale, vale Lío en el palco Del campo de fútbol Y diréis vosotros ¿De dónde viene esta información? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Vale, pues son fuentes cercanas Pero literalmente La información que tengo Es de dentro Si no es del palco Soy lo mismo Entre los dos palcos De al lado Está cerca O sea Que no se dirigen la palabra Ni se miran Vale, vale Vale, del otro palco Del de al lado Pero que no pasa nada Que tienen una casa grande La casa es gigante Pues mira Eso es una ventaja Tener una casa tan grande Porque allí puedes contar A tu familia A la mía A la tuya Y cada una A ver, no sé qué le pasaba A Emma García Pero estaba ayer más naif Que nunca ¿Eh? Casa grande Más que lo que está habitualmente Que si tienes una casa grande Pues te garantizas Que no tienes crisis matrimonial Y luego también decía esto De los likes de Íñigo Nieva Que acordaos que llegó incluso A felicitar el cumpleaños A esa influencer A la que trasteaba Que hay personas Que felicitan para ligar Y hay otras personas Que felicitan Para decir feliz cumpleaños ¿Cómo, cómo, cómo? Esto hay que enmarcarlo O sea, hay gente Que llama Y felicita Que felicitan el cumpleaños Para ligar Y hay otros que felicitan Pues para felicitar Para felicitar Va bien No, no Esto me lo Hay dos corrientes Claro Hay que cincelarlo también Hay que grabarlo en mármol Oye, ¿con qué acabamos? ¿Con qué acabas? Venga, quiero hacer un grabófono circular Y volver a hablar de la Navidad Porque a la gente se le va la vida En esta época Ya lo hemos escuchado Con Eva Lorenzo A mí eso me gusta En lugar de la cesta de la compra Vamos a hablar hoy De la cesta de Navidad Esta se sortea En un bar de Utrera En Sevilla El valor de todo esto Es de aproximadamente Unos 750.000 euros Y el agraciado Lo conoceremos La noche de Reyes No es la primera vez Que este restaurante Se embarca en un proceso De estas características Llevan ya Más de 15 años Desde 2008 Llenando de ilusión Y también de asombro A esta comarca sevillana A ver, que os digo una cosa Un bar de carretera Por una cesta De 750.000 euros No, eso lo tienes que tener mal ¿750.000 euros? Sí, sí, 750 A mí las cuentas no me dan Pero vamos a regodearnos En lo que lleva la cesta A ver Desde un apartamento En primera línea de playa A un lingote de oro Pasando por varios coches Una moto Y hasta un crucero Vale, pues hasta un crucero ¿Qué mierda de cesta? ¿Cómo que mierda de cesta? No ha escuchado que lleve Mazapán parampampán Ni panetuna Que es el panetone de aceituna Ni mantequillo Mitad mantecado Mitad pestiño parampatiño Os digo yo que no me cuadra La explicación De uno de los responsables del bar Nosotros empezamos Hace ya 15 años A hacer cestas pequeñitas Solo de alimentación Y bueno, año tras año Pues a demanda De los mismos clientes Y también echándole Un poquito de imaginación Pues dijimos Bueno, ¿por qué no metemos Un electrodoméstico? ¿Por qué no metemos Una bicicleta? ¿Por qué no metemos una moto? Y al final Esto se nos ha ido de las manos Hombre, que se le fue de las manos Ya te digo yo que sí Pues del pasote del lujo A los saldos del mercadillo Del pueblo llano al rey No Será al revés, ¿no? Quiero decir Del pasote del lujo de los reyes A los saldos de mercadillo Del pueblo llano No, no, no Que lo había dicho bien Que los que venden saldos En los mercadillos Son los reyes El emérito, desde luego También hay otra cosa aquí Muy curiosa Hay unas camisas Que no sé si contarlas Del rey ¿Sí? Sí, que están sin estrenar Que le venían pequeñas Y entonces Como Simoneta Gómez Acebo Está aquí Con las Esta del rey de España De Juan Carlos rey de España Están las letras De Juan Carlos rey de España Mira, mira, mira Juan Carlos Borbón 50 euros Pero que son de mirto Que son de muy buena calidad Sí, tienen pinta Bueno, sí Que me la quitan de las manos Oiga Camisas mirto A 50 euros Guapa ¿Quieres una camisa? No, no Muchísimas gracias Honorífico Solo estaba mirando Venga Venga Una por 50 euros Dos por 100 euros Eso no es ninguna oferta ¿Quién ha dicho que fuera una oferta? Yo digo lo que valen Una cincuenta Dos cien Tres ciento cincuenta Y así sucesivamente Toma Roberto Llévate un par Para regalar estas navidades A mí se me quedaron pequeñas Porque estaba todo el día De comida en comida Pero a ti te irán clavadas Con el tipín que tienes A ver Si no fuera por esta noticia No nos habríamos creído Jamás No hubiéramos imaginado Jamás al emérito Donando camisas Para el mercadillo Venga chicos Que hay que encontrar Más ropa Para el rastrillo Nuevo futuro Mira, mira Lo que he encontrado En tu armario Juancar Una chupa motero Muy elegante Uy no Esa ni tocarla Es la que me ponía Para socorrer A los autoestopistas Me trae Muy buenos recuerdos Jaime ¿Cómo van esas camisas? Mal Mal está Estoy cociendo Por encima De mis posibilidades Pues aprieta coño Que tengo que mandarle Algo a mi sobrina Simoneta Simoneta ¿Qué pasa Ahmed? Nada Ese nombre Parece que se refiere A la furgoneta De alguien que se llame Simón Es un nombre Que solo le queda bien A la aristocracia Tú no lo entenderías Ay Me voy a tapinchar Con la mierda de la aguja Estoy harto De tanto sur Sí Ay Otra vez Oye Jaime Me acabo de fijar Donde tienes clavados Los alfileres Ese alfiletero Es una muñeca de trapo Con la cara de Leticia Si no te conociera Pensaría que te estás haciendo vudú Vudú dice Se ve que ya Si no te conociera Es 3 o'clock Sweet to dry Oh my You caught my eye A girl like you Is just irresistible Well it's a big big city And the lights are all out But it's as much as I can do You know I'll figure you out And I must confess My heart's so broken pieces And my head's a mess And it's four in the morning And I'm walking along Beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong And it's you Who's got me going crazy For the things you do So if you're crazy So if you're crazy I don't care You amaze me But you're a stupid girl Oh me Oh my You talk I die You smile You laugh I cry Only A girl like you Could be lonely And it's a crying shame If you would think the same A boy like me Is just irresistible Si amanece Nos vamos Video de conviv... 18 antes, perdón La convención política de Santiago Para toda Galicia Adelante, video Tanta que me empotren en la cama Y también me encanta comerme Una buena banana Muy bien Buenos días a todos Aunque los rabos son mi pasión El rabo es una de esas comidas Que luego te da la tarde Eso no me impide Tener titulación Fisioterapia Dos posgrados Y nutrición So if you're lonely Why'd you say you're not lonely Oh you're a silly girl I know I heard It's all It's just like you So come And come La mejor festa de Navidad de España En ella caben teléfonos móviles de última generación Viajes internacionales Motocicletas Una caravana Coches Y hasta un apartamento ¡Hombre! Estoy a tope Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Por 5.000 euros Preguntamos Diluido en agua ¿Cuál es un buen conductor De la electricidad? El cobre chacho Que te lo quita Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por 5.000 euros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!